Con esta Con esta canción Hino del amor Yo te canto ahora Todo mi dolor Es tan fuerte Es tan grande Que rompe el corazón Espléndida mañana En los campos de trigo Yo que soñé contigo Que me une el libro Cuando acaba el día Cruzando las colinas Con mi melancolía Yo me marcharé De aquí Esta melodía Hino del amor Te la canto y siento Todo mi dolor Es tan fuerte Es tan grande Que rompe el corazón Espléndida mañana Siguiendo este camino Ha nacido mi destino Que morirá sin ti Que morirá sin ti Que morirá sin ti Un dulce melodrama Un dulce melodrama Que morirá sin ti Un melodrama Que morirá sin ti Un melodrama Que morirá sin ti Un dulce melodrama Que morirá sin ti Un dulce melodrama